Encontré las aplicaciones más potentes actualmente para Free Fire para activar macro y reddit completamente legal Estas aplicaciones están completamente disponibles en Play Store y vamos a estar probándolas para ver si realmente funcionan con lo que prometen Ya que estas aplicaciones nos dicen que vamos a pegar todo rojo cuando la activemos, así que probémosla Ok chicos, las tres aplicaciones que vamos a estar probando el día de hoy son Tres aplicaciones que son la verdad bastante, pero que bastante buenas Yo la verdad es que ya las estuve probando y por eso se las quiero traer Ya que porque, bueno, la verdad me sorprendió muchísimo la forma pues en la que te cambian la sensibilidad del juego Bueno, te hace que la mira pues a tu levantarla no te tiemble Y que además estaba pegando todo rojo con estas aplicaciones especialmente con una que se lo voy a decir al final Bien, la primera aplicación es Sensibilidad UL1 Una aplicación pues básicamente de sensibilidades Tiene una opción para activar un macro disimulado el cual está súper pero que súper potente La cual pues sinceramente yo he estado utilizando y la verdad es que cada vez que voy a entrar al juego No puedo dejar de entrar por la aplicación para así activar este macro disimulado y pegar todo rojo Cabe decir que estas aplicaciones son completamente pues legales No tienen ningún tipo de riesgo ya que solo modifican la sensibilidad de tu teléfono Y no la del juego como, bueno, hacen algún tipo de archivos y hacen algunos tipos de hacks Obviamente que en este caso pues quiere decir que estas aplicaciones no son para nada baneables En este caso también tenemos Macromax PC que es una aplicación que básicamente puedes activar un regedit o un macro disimulado La verdad el Macromax PC y el regedit móviles F Pues se parecen pues un poquito ya que básicamente tienen las mismas opciones Pero que una es, se basa pues básicamente en regedits y otra se basa básicamente en macros Bien, en este caso vamos a probar primero que todo la sensibilidad UL1 Así que vamos a entrar ya que estamos por acá Simplemente vamos a abrirla y vamos a ver que tal nos parece Bien, al principio pues es muy sencillo de entrar Simplemente aceptar todo Y acá pues ya tenemos las opciones En este caso tenemos una opción de ganar diamantes Que la verdad no la he probado así que no sé cómo funciona Pero la que nos interesa a nosotros es la de sensibilidades En este caso la tenemos por acá Bueno, acá pues como ven está cargando y está generando las sensibilidades En este caso también tenemos acá la opción de obtener la sensibilidad Es normal pues que te salga cualquier tipo de anuncios Tú simplemente lo cierras, es bastante sencillo Bien, acá tenemos las opciones Tenemos Android, iPhone Y acá debajo tenemos un botón verde para solicitar una sensibilidad En caso de que básicamente la tuya pues no esté en la aplicación En este caso la mía pues es de Android En este caso estamos por acá Ojo, esta aplicación solo está disponible en Android Por tanto, pues si tú tienes un iPhone Descárgala en un dispositivo Android Busca tu sensibilidad, la colocas y listo Ya que tiene muy buenas sensibilidades En este caso pues tenemos todos los dispositivos Yo en mi caso tengo un Samsung Y acá pues como ven vamos a cerrar cualquier tipo de anuncio Que nos aparezca Y acá vamos a tener básicamente todas las sensibilidades de los Samsung En este caso yo voy a entrar pues a cualquier sensibilidad Voy a entrar digamos que a la primera Para que ustedes vean Que bueno, que las sensibilidades no son pues igual Por ejemplo acá la general está en 90 Si entro por ejemplo acá debajo Pues van a ver, bueno, nos salió un anuncio Simplemente lo cerramos Pero ven, acá pues es una sensibilidad diferente En este caso la sensibilidad que yo voy a utilizar La tengo acá marcada Que es esta que está el general en 83, 92, 91, 95, 0 y 0 Bien, ahora cuando entre el juego la voy a colocar Bien, ahora les voy a mostrar la opción de básicamente De los del macro disimulado Y para ver cómo es que se activa Porque muchas personas me han estado preguntando eso Bien, primero que todo vamos a esperar a que la aplicación pues salga Vamos a salir Y vamos a estar acá en la opción de activar macro Para que ustedes vean básicamente cómo es que se activa En este caso está simplemente cargando Entramos acá donde dice macro disimulado Y acá como ven tenemos estas opciones Vamos a activar la primera opción Sensibilidad mejorada Y vamos a activar todas las opciones A ver qué tal funciona Activamos todo Esperamos que se hagan las instalaciones Ok, eso sería todo Le damos en el botón de proseguir acá debajo Bueno, eso si ya no me gusta Sinceramente están saliendo muchos anuncios Pero bueno, es normal Bien, cerramos Acá vamos a activar todas las opciones de las armas En este caso pues es pues sencillo Pero es tardado Así que le voy a cortar el video Para ya cuando acabe Pues básicamente ya tener todas las armas activadas Ya como ven ya tengo todas las armas y las opciones activadas Así que simplemente vamos a entrar al juego Acá como ven pues nos sale otro anuncio Simplemente le damos acá en cerrar Y ya esto pues sería todo Acá como ven nos enviaría directamente al juego Simplemente le damos en abrir Acá pues básicamente va a empezar a entrar Lo que vendría siendo el juego Así que vamos a probarla en entrenamiento A ver qué tal funciona con la sensibilidad Que me recomendó esta aplicación Ok chicos, acabo de entrar Pues básicamente acá al juego Y bueno, como ven pues tengo los gráficos Creo que en estándar actualmente O sea, tengo unos gráficos bastante buenos En un teléfono que no es tan bueno Ya que bueno, esta aplicación también te quita el lag Te aumenta la sensibilidad y todo eso Acabo de colocar la sensibilidad Que me recomendó la aplicación En este caso es esta Que ustedes están viendo por acá Si quieren pueden devolver al video Y darse cuenta que es la misma Acá también le quité el sonido al juego Para que ustedes puedan escuchar mejor mi voz Acá pues vamos a disparar Y vamos a ver qué tal funciona la aplicación Como ven pues estoy pegando Pues puro 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 rojo La verdad de esta aplicación pues ya la he estado utilizando Y la verdad me gusta muchísimo Ya que a veces te pone la sensibilidad pesada Pero pues básicamente eso ayuda a que no se pase de la cabeza Como en este caso solo mira como estoy disparando Y la mira pues básicamente no pasa de la cabeza Por más duro fuerte que levante la mira También funciona la sensibilidad que me recomendó la aplicación Ya que me recomendó una sensibilidad pesada Que la verdad yo incluso hasta en mi iPhone la utilizo Ya que es una sensibilidad pesada y bastante pero que bastante buena Y la verdad es que me gusta mucho esta aplicación Ya que da sensibilidades bastante buenas Y se va actualizando semanalmente Esta aplicación pues está bastante pero que bastante buena No sé qué fue eso o qué pasó ahí Yo sé sinceramente tengo a lock No sé qué pasó con esa habilidad Pero bueno yo no te voy a meter pues más palabras de esta aplicación Simplemente tú mismo pruébala La verdad a mí me encanta esta aplicación Ya por lo que te dije se pega puro rojo Además de que bueno te da sensibilidades bastante buenas Como esta solo mira como estoy pegando Y bueno yo sin más Vamos a pasar con la próxima aplicación Para ver qué tal funcionan las demás Ok chicos ahora sí vamos a probar esta aplicación Que la verdad me tiene enganchado Es demasiado pero que demasiado potente Macromax PC Es básicamente una aplicación la cual te aumenta la sensibilidad Y hace que cuando levantes la mira la mira se quede en la cabeza Como si fueras un jugador de computadora o no sé Pero la verdad es que me gusta muchísimo Incluso tiene 5 estrellas y más de 5000 descargas Tiene básicamente pues acá pues muy buenas reseñas Y la verdad es que me gusta muchísimo Vamos de una vez a entrar a la aplicación Como ven pues tiene un intervalo Un interfaz bastante bonita A mí me gusta mucho Vamos acá darle en iniciar Acá como van a ver pues es muy parecida A la que vamos a probar luego de esta Acá tenemos las dos opciones Tenemos regedit, activar regedit Y acá tenemos la opción de activar macro En este caso como esta se llama Macromax PC Vamos a hacerle referencia a su nombre Y vamos a activar el macro Vamos a entrar por acá Y vamos a ver qué tal nos permite Básicamente activar todas estas opciones Acá como ven tenemos la de enganchar sensibilidad Acá activamos todas las opciones Se parece mucho también a la de sensibilidad VL1 Ya que son del mismo desarrollador Y bueno como hay algunas funciones Que básicamente funcionan en las demás aplicaciones Básicamente es la activa pues en todas las demás Acá simplemente le damos en proseguir Y acá es lo mismo Activamos todas las opciones de todas las armas Y ahora cuando acabe Entramos al juego y vemos qué tal funciona Ok chicos ya estamos por acá en entrenamiento Lo primero es que voy a decir Es que se siente mucho más sensibilidad Que con la otra aplicación Y ojo que tengo la sensibilidad pesada aún Que en esta aplicación la verdad Te recomiendo que pongas todo al 100 Ya que con esta aplicación Pues básicamente se dispara mejor Con toda la sensibilidad al máximo Acá como ven vamos a disparar Y vamos a ver qué tal funciona En este caso pues esta aplicación Pues hace que la mira se pase un poco de la cabeza Ya que esta aplicación es especialmente Para dispositivos de gama baja Que no tienen mucha sensibilidad Si tu dispositivo se laguea un poco No tiene mucha sensibilidad O lo que sea y no te gusta usar DPI Ya que yo no tengo DPI activado Pues te recomiendo mucho esta aplicación Ya que pues básicamente te aumenta la sensibilidad Sin necesidad de tu tener que activar Lo que vendría siendo el DPI Y no solo funciona con estas armas Pues funciona con todas Con armas de un disparo Pues la verdad me gusta muchísimo Ya que mira es como si la mira Pasara directo a la cabeza Pero básicamente el disparo Se quedara en la cabeza del enemigo Mira mira como me gusta Que básicamente la mira No se sobrepasa de la cabeza Y la verdad el juego me va bastante Pero que bastante fluido La verdad esta aplicación También me gusta muchísimo No sé si es mejor que Sensibilidad 2VL1 Pero la verdad me gusta muchísimo Si tu quieres un video Que yo compare estas aplicaciones Pues también me puedes Básicamente dejar dicho O básicamente pues yo te hago un video Pues explicando por qué Una es mejor que la otra Bien esta aplicación También me gusta muchísimo Así que yo le doy un 10 de 10 La verdad pues Si tu quieres pruébala Y la verdad descárgala Que bueno no pesa nada De estas aplicaciones Y vas a pegar todo robo con ellas Ahora si empecemos Con la última aplicación Ya que esta también me gusta muchísimo Bien en esta partecita Como ven ya acabamos De activar todo Es muy sencillo Simplemente le damos En completar instalación Vamos a verificar esto Acá nos dice Que básicamente Ratremos la app Que quiere decir que básicamente Dejemos una reseña Vamos bueno a dejar eso Para después Y ahora vamos a esperar Que pasen esos segunditos Para básicamente continuar También pues simplemente Tienes que tú Si tú quieres que el conteo Se pase rápido Tú simplemente vienes pues acá Y pues en reseñas Tú simplemente escribes una Y listo Es muy sencillo Bien Vamos a esperar a que pase Acá como ven ya pasaron Y pues simplemente Vamos a activar las demás opciones 120 FPS Eso es básicamente Para pues A liberar espacio En tu dispositivo Y aumentar la sensibilidad Ya que bueno Si tu teléfono está menos Lagueado Pues más sensibilidad Vas a tener Acá simplemente aplicar Y entrar al juego Nos dice Vamos simplemente a esperar A que se aplique En todas las opciones Y acá como ven dice Aplicando opciones al juego Acá como ven Pues nos pone Pues que Free Fire Entramos Y vamos a ver Que tal funciona En entrenamiento Ahora entramos Y vemos que tal Chicos en este caso Tenemos Rededit Mobile F Una aplicación Bastante potente Y bastante buena Que básicamente Se especializa En activar Rededit Ojo Estas aplicaciones Son del mismo creador Por lo tanto Se van a aparecer Pues mucho Pero en todo caso Funcionan completamente Diferentes Vamos de una vez A abrir la aplicación Para no hacer el video Tan largo Esta aplicación Está en inglés Pero simplemente Acá le das al botón Naranja Para entrar Acá va a cargar Pues unos segunditos Vamos a entrar acá Y esta aplicación Se especializa En Rededit Por lo tanto Vamos a entrar En activar Rededit Como ven Como les dije Las aplicaciones Se aparecen Muchísimo Pero la verdad Puede ser Que una funcione Mucho mejor Que la otra Acá las opciones Son muy parecidas Simplemente activamos Todas las opciones Como de costumbre Básicamente Acá pues simplemente Cerramos cualquier tipo De anuncio Que nos aparezca Activamos todas las opciones Acá le damos En proseguir Y acá hacemos lo mismo Activamos todas las armas Y empezamos Con básicamente La instalación Acá como ven Ya activamos todo Simplemente le damos En completar la instalación Verificar Acá como ven Pues para verificar Que no eres un robot Ve a Google Play Diciendo Clic en el botón de abajo Y deja una clasificación De 5 estrellas Simplemente vamos acá A básicamente Pues a A la Play Store Y vamos a dejar Una calificación De 5 estrellas De esta aplicación Bueno yo lo voy a hacer Fuera de cámara Para no Bueno para no molestar Tanto Y bueno Vamos a entrar Una nueva vez Acá a Rededit A esperar A que pasen Ya luego de que escriba La reseña Ya que bueno Ya escribí todo Y como ven Ya me liberó Básicamente La opción De para seguir Activamos estas opciones Y vamos a ver Que tal funciona Le damos en aplicar Y entrar al juego Como ven Pues va a empezar A cargar básicamente Esta opción Para hacer básicamente Todas las instalaciones Y nos abre directamente Lo que vendría siendo El juego Ahora entramos En entrenamiento Y vamos a ver Que tal funciona Rededit Mobile F Y chicos Ya estamos por acá Pues básicamente Estamos pues dentro del juego Una nueva vez Y como ven Estamos obviamente Probando Lo que vendría siendo La aplicación Con las mismas aplicaciones Porque hay que ser Completamente justos Estas aplicaciones Pues son bastante Pero que bastante buenas Y la verdad Me gustan muchísimo Esta se especializa Básicamente En que cuando tú levantes La mira La mira vaya mucho más suave A la cabeza del enemigo Sin necesidad De que se te pase De la cabeza Pero de una forma Pues menos potente Por así decirlo Pero a mi la verdad Me gusta muchísimo Estas aplicaciones Recomienda el usuario O más bien el creador Entrar al juego Cada vez Que básicamente Pues vayas a jugar Entrar al juego Por dentro de la aplicación Para que así Básicamente te funcione mejor Si vas a jugar Un PVP importante Vas a entrar Y no quieres bajar puntos Pues te recomienda El usuario O el creador Entrar por estas aplicaciones Ya que harán Que básicamente Pues pegues todo Pero que todo rojo Y el teléfono No se te laguee Por tanto pues va a hacer Que vas a jugar mejor Ya que bueno Si tú tienes un teléfono Que va muy lagueado Y pues se sobrecalienta demasiado Pues la verdad Es que es muy incómodo Jugar así Y por tanto Con esas aplicaciones Se vas a ayudar Muchísimo Así que yo sin más Me despido Yo la verdad Te le doy un 10 de 10 A las 3 aplicaciones La verdad Está bastante Pero que bastante buenas Bueno Y basta con ver los clips Acá en entrenamientos Pues solo mira Como estoy pegando Pues la verdad No fallo Ni siquiera un disparo Y la verdad Me gustan muchísimo Estas aplicaciones Así que yo sin más Me despido Hasta la próxima Se me cuidan mucho Y bye